Por eso estamos hoy aquí con... Cayetana Eso Y Ricardo, gracias a las... Llamaron al 311 4960989 Y aquí estamos bailando esto que dice Uquis 0330 Estos son los coreanos que hablábamos con el piano ayer o anterior Y dicen Vamos a hacer el... Tiempo ¡Gracias! Y ahora cantando y bailando Para... Fuerte sabor ¡Gracias! Estamos marcando el ritmo porque la música es alegría Cayetana es alegría Ricardo también Y Valentina Saludo Y dice Así que sean felices, toquemos guitarra, bailemos, cantemos Siempre la música es vida ¿Sí? Saludos a tus amigos Chao